¡Recalentado! El agua simbolizaba para las sociedades mexicanas antiguas el fundamento de la vida. Ocupó un lugar central en sus ceremonias y ritos y era considerado curativo. Se creía que a través de él se podía renacer. El Día Mundial del Agua es una fecha para hacerle frente a la crisis mundial de este recurso y tomar acciones que ayuden a su gestión sostenible para el abasto suficiente en las comunidades. Sin embargo, es inevitable recordar que su extracción masiva implica graves e irreversibles consecuencias producidas por este sistema. En México, cada habitante utiliza en promedio 1.441 metros cúbicos por año, casi 200 litros por arriba del promedio mundial. Todas las industrias necesitan agua. Nuestro consumo diario representa solo el 4%. El 96% restante es agua virtual, que se ocupa para los procesos de producción, por ejemplo, de algunas prendas y otros productos. Un pantalón de mezclilla ocupa 10.000 litros de agua. Un kilo de carne de pollo, 4.325 litros. Un kilo de carne de cerdo, 5.988 litros. Un kilo de carne de res, 15.415 litros. Para obtener una playera de algodón con un peso aproximado de 250 gramos, se genera una huella hídrica de 2.700 litros. Para producir un litro de cerveza en una fábrica moderna, se consumen entre 3 y 5 litros de agua. El sector automotriz en México consume alrededor de 10.000 millones de litros de agua al año en las plantas ensambladoras de un solo estado. Este mismo sistema que avala el despojo de este recurso indispensable, que sigue siendo un derecho humano, pero que en algunos contextos su disponibilidad es limitada, se convierte en un motivo para la defensa del medio ambiente y el territorio, y en un riesgo de sufrir una agresión y hasta perder la vida. Giro con Akamura, Mañanera 360.